a ver tranquilo guppie pau y esto osea dos de guppie dos de guppie podemos ir puta mierda coño ya i hope get the all the fresh unlocks for the afterbeard soon no este personaje son dos personajes este personaje son dos personajes son jacob y esau los dos juntitos tu porque me dejo ahí la pata soy idiota pues este es un personaje nuevo que hay voy a entrar bastante vida como para poner aquí una bomba habrá preguntas del estilo pregunta lo que necesites hola Felices fiestas, compañero Esto puede ser interesante Quiero la pata Oh my god, que poco homo Ta-ta-ta-tan Ta-ta-ta-tan Podría comprar algo y no Hombre, con la mosca puedo hacerme carrito Si matan a un personaje Tienen que estar los dos vivos Dios Con esta combinación Quizá Y solo quizá puedo lograr algo Y con un Con un potencial Guppy también Se acabamos de intentarlo, ¿no? Que rabia me dan Con esas moscas de fuego, tío Las odio mucho, ¿eh? Las putas moscas de fuego Encima Con los pedos, ¿sabes? Estos Con un fin Con un fin Se te puede ir de la mano En cualquier momento Wismito Una cosa Estar por aquí No hay nada Para que se te puede ir de las manos En cualquier momento Recordad que tengo Guppy con Jacob Sería genial Poderse cambiar Los Los activos Poderse cambiar aprende no puedo no puedo que hostia me ha dado estoy en Dumpur 2 creo que la velocidad es lo único que se comparte para que no hayan desfases ahora hay otro pool de la no hostia que me no me llevaba la pata me llevaba el puto no no hay otro no hay posibilidad de transformación vale y cuchillo con Jacob también estaría bien pero sería complicado encontrar todos los guppies no me infléis hola Adri que pasa que tal como lo llevas también está complicado y sale bueno 50 veces sale los trozos del cuchillo son para un capítulo secreto o sea para el final hola Nagi que tal son para un capítulo para el final del capítulo secreto que es el de esta parte y esta puta araña es un jefe muy cabrón un ladero o sea para el final del capítulo vamos a ver oh no vamos a ver vale 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 no tenemos la culpa de su retraso ante la duda van ya se sabe pentagramerino no ha pasado nada lo único que le gustaría a cariotes es que puedes hacer esto es un poco una trama pero bueno lamento que sea así pero es que ante la ante la duda la gente es troll hostia que poco como os estáis hoy estáis poco como os soy ayer visteis demasiado porno hostia si me sale el trenecito me va a joder vivo a tardeo rip rip y warmen voy a dar gapi boys y esto es con este verdad si se rifan se rifan ya lo dice el bot ahora hay que cambiar ser activo sitio apropiado no 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 que obtengo siendo guip y puedo volar y cada hit que pego saco una mosca oh my lol estaría bien pero holy mantel que buena habitación del tesoro joder esta rotísima faz osea guip y es lo que todos queremos joder no se porque no he cogido los dos itens a la vez bueno es igual ya tengo 9 vidas con el otro se puede se puede cariotes antes lo he hecho pero ahora no sé no sé por qué no lo he hecho ahora he visto el holy mantel y me he cegado ahí pero si poderse se puede a ver esto es para guipi tengo dos cuchillos con el mismo si se puede hacer sé que se puede hacer el glitch de la angel roomie eso no no se puede o sea eso se pudo el primer día pero lo lo fixearon lo fixearon y ya no se puede claro no me varía la sombra por eso pero lo he cogido lo podía haber cogido pero no lo he cogido lo sé si muero una vez o tal que le pasará al otro o sea por eso estoy priorizando la supervivencia con uno de los personajes pues estoy priorizando la supervivencia con con Esau ayer 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 lo que pasó es que en un desafío cogí cogí la de esto cogí Lazarus Rax murieron los dos y solo renació un Lázaro y me pasé el desafío si el piso es un mausoleo si el otro volara sería genial hola victor feliz navidad estos cajos no están hechos para gente cabezona tíos a poco que te pones una gorra ya me aprietan voy a hacer save and quit por los crasheos ese corazón con un cuchillo en la otra sala un corazón con un cuchillo no es un corazón podrido ahora quiero cambiarle los activos con Guppy es un poco una liada porque claro se mueven diferente necesitaría que vuelen los dos sería mi prioridad tú me invoca Wessudor de esos chaval que me estás container que me invoca Wessudor chaval tú ni tesoro ni tienda que me invoca que me invoca que me invoca que me invoca Es que esa es un poco una aliada No lo voy a coger No voy a coger el Magnetizante ese porque Porque puede ser un poco una aliada La verdad Empiezan a hacerte cosas raras ¿Sabes? Y paso Si, la tercera parte del cuchillo Vendrá ahora, luego Mierda, no quería usarlo De Guppy que me falta O sea, no hay seis piezas de Guppy ¿Verdad? Para transformar a los dos Hola Anju, ¿qué tal? Joder, costas de los de aquí, tío Necesito por una parte Cambiar el activo Ha salido parte de la wiki del mod Hombre Algo se podría hacer Este me falta Borras y catedral Y chest Y witness Me falta la cabeza, el collar Y que volviera a salir algo Pero Ya ponerme en que me den otro gato Demasiadas suposiciones Con un guppy estamos bien Doble guppy sería un dream Ambos han cogido la pau Eso es verdad Pero es que el otro día La pata y la cabeza Pueden ser cambiantes Cambiantes Pero es que el otro día Pasa una cosa súper loca ¿Tú qué hace apretando los botones el enemigo, tío? Pongo el link Vale, pon el link A ver, si quieres No lo había pensado BF ferino ¿Quién lo tiene? Lo tiene este Pues Este para este Para que la mosca se haga grande Aquí cogemos esto Cambiamos la pata por este Este usamos así Este así Pero que BFF con guppy ¿Qué me dices, cariotes, tío? Que las moscas son más grandes ¿Cuánto tiempo ha ido jugando a Isaac, tío? Venga, macho ¿Cuánto tiempo lleva jugando a Isaac? Para saber que BFF no afecta a las moscas Para guppy high mine, tío Me voy a ir ya, ¿no? Sí Tengo un cuchillo Pues ya he cogido los dos Pero alguien me dijo que se murió No sé quién Intentándolo Así que no lo he hecho Pues reza, reza fuerte A ver si tenemos suerte No, pero no estaba muerto Quemado el corazón Que un día desapareció Del mundo Y nos volvimos a ver Sí, el mod está increíble No, no, no No, no No ¿Tú yo sé cuándo muere? No puede morir Es una versión eterna, tío Y no puede morir Porque siempre va sacando Pequeñas Esto para este Me la como Let's go to the corpse 2 Este piso requiere concentración Es mi penúltimo witness Así que vamos a concentrarnos El último ya sabemos todos lo que va a pasar Pero va a ser sangre, sudor y lágrimas Bueno, me faltan Pocos desbloqueos Víctor Cuando digo pocos Me falta witness The lost witness Y acabar este personaje Que tiene un par de marcas Las columnas de Tesla Estas a veces son demasiado Todo chas No, tiene Tiene el hollimanter Se lo han puesto Los del mod Estoy jugando con Mr. Habitación De pensar al overwatch Estoy lurkeando demasiado Bueno, no te preocupes ¿En qué momento le ha parecido esa vida A ese cabrón, tío? Y mi polaroid, tío Ah, que no la tiene, ¿sabes? Sí que hay voz, sí, guarda, sí. Ah, la bomba de sangre de HP, pues verdad. Pues menos mal, ¿sabes? Yo pensando, ah, la Polaroid, no pasa nada. Toma, tu cara. Alegoría, Isaac mata a su madre con el cuchillo. Vale. Pero. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios mío!